The Geek Chronicles Las similares son muy buenas Pero con, honestamente, bastante, bastante Photoshop De este lado logotipo Lo mismo que de este otro lado Y bueno, esto únicamente es un sleeve O funda Lo retiramos para mostrar la verdadera caja de la figura Este igual tiene el mismo diseño que el sleeve Y bueno, tiene su imán acá Como estamos acostumbrados con la línea MESCO Un excelente detalle Les sorprende muchísimo que figuras chinas lo mantengan Acá podemos ver el personaje con la luz de accesorios Un bris transparente Un diseño muy, muy chulo de Flash La verdad es que se mira increíble la caja Como siempre con esta línea Y bueno, ya sabemos que igual los bootlegs Mantienen este diseño tan, pero tan bonito Pero bueno, pasemos a lo que más nos interesa Es la figura de Flash Así que saquémoslo de su empaque Y acá tenemos la figura de MESCO-112 de Flash Fuera del empaque Y en cuanto a pensamientos rápidos Esta es la figura bootleg de MESCO Que más evidencia el hecho de ser una falsificación Al menos de las que he comprado Y están en este momento en la colección Debido a que presenta Un gran número de ligeros errores Pero un gran número al fin Y bueno, por supuesto Todos estaremos viéndolos durante la reseña Pero creo que en este 360 Ya se pueden percatar de varios de ellos Empezando como siempre con los tamaños Tenemos que la figura de Flash Mide aproximadamente Unos 15.5 centímetros Desde los pies hasta la cabeza Ahora lo compraremos con más personajes de DC Y por supuesto Otras marcas De la escala de 6 pulgadas Empezamos las comparaciones Con otros personajes de DC De distintas marcas A la izquierda de DC Multiverse Red Hood Y a la derecha de Mafex Superman Comparando ahora con unos de Marvel Lo tenemos a la izquierda con Thor De Marvel Legends Y a la derecha El Capitán América de MESCO-112 Comparándolo con unas SH Figures Lo tenemos a la izquierda con Naruto Y a la derecha Goku Ahora lo tenemos a la izquierda Con el White Ranger The Lightning Collection Y a la derecha Leonardo de SH Figures Comparándola con unas Figma Lo tenemos a la izquierda Con Link en su versión de Twilight Princess Y a la derecha Midori Yadeku Comparándolo con otras líneas Lo tenemos a la izquierda Con Sora de Brave Arts Y a la derecha Seiya de Pegaso de Anime Heroes Y ya para terminar las comparaciones Lo tenemos a la izquierda Con Ryu De SH Figures Y a la derecha Arturia Pendragon De Figma Pasamos ahora a accesorios E iniciamos con rostros O cabezas intercambiables Y acá me encanta que tenemos Para recrear dos versiones del personaje La de Barry Allen Y la de Wally West La verdad es que es un detallazo Por parte de MESCO Y bueno Es tan sencillo como Retirar De la parte superior del cuello E insertarla nueva en la figura Para que cambiemos No solo de cabeza Sino incluso de personaje La verdad es que es un Muy muy buen detalle Pasamos ahora con las manos intercambiables Y acá curiosamente Es algo en lo que MESCO Destaca bastante Los dos incluyen Un chingo y dos montones de manos Curiosamente con esta figura de Flash Únicamente son tres pares Siendo el primero El par de puños cerrados Que tenemos en este momento Con la figura Un par de manos Completamente extendidas Con los dos pegados En posición como de corredor Y por último Un par de manos Entre abiertas Para hacer el cambio de manos Únicamente Retiramos la que tenemos En este momento Con la figura Como pueden ver Salió muy fácilmente E insertamos la nueva En Flash El resto de sus accesorios Es tal vez Mi parte favorita Con la figura Para empezar Tenemos Estos cuatro efectos Como de rayos Dos pequeños Y todos grandes Para poner la sección De sus manos Y sus piernas Los grandes Podemos ponerlo Abriendo acá Insertamos Muy fácil Caso muy similar Con las manos La verdad es que le da Un aspecto increíble Que muy fácilmente Puede usarse Con muchísimas Figuras de acción No solo con este Flash La verdad es que son Accesorios Muy muy padres Y por si fuera poco En cuanto a efectos de poder También tenemos Este estilo Torbellino Que en teoría Se puede poner En los puños cerrados Pero Personalmente Siento que Entra mejor En las manos Entreabiertas Como si fuera un efecto Que estuviera lanzando O tal vez a alta velocidad No estoy muy seguro Que haga referencia Pero definitivamente Tiene un aspecto Muy bueno Y este hecho Con un plástico Bastante Bastante Rígido Muy buen detalle Definitivamente Unos excelentes Accesorios Y pasamos a lo clásico Con la línea Mezco 112 La base característica Con el logotipo Flash Y bueno acá tenemos La opción tanto De posar la figura Que vimos al inicio Es decir Poniendo el peg Dentro del orificio Y los pies O bien Utilizar el sujetador El cual únicamente Tenemos que retirar La sección del peg De la base Para insertar El sujetador De la figura Muy buen detalle Y bueno Como siempre También tenemos Un pequeño ziplock Con el logotipo De Mezco 112 Para guardar Todos los accesorios De nuestra figura Pasamos ahora Con articulaciones Y como cada que reseñamos Un Mezco 112 Hay que mencionar Que no podemos estar 100% seguros De que articulación Tiene y cual no Debido a que Todo el cuerpo Se encuentra cubierto Por esta tela Pero hagamoslo mejor Por explicar Lo que tenemos A la mano Por lo pronto la cabeza Tiene dos puntos de articulación En la parte superior E inferior Del cuello Lo que permite Un excelente rango De movimiento Hacia atrás Adelante A los lados Rotación 360 En ambos ejes Bueno prácticamente Mueve la cabeza A donde nosotros Querramos Lo que es el hombro Le puede en teoría Rotar 360 Pero por la tela No recomiendo hacerlo Puede subir hasta acá Muy buen rango Bajar Una ligera articulación De mariposa Tal vez no parezca El movimiento Pero si se siente Que la tiene Rota 360 En el bíceps Dos puntos en el codo Rota 360 En el antebrazo Y muñeca rota 360 Y puede hacer Arriba Y abajo Al parecer Tiene un ab crunch O al menos Una articulación En la parte superior Del abdomen El remite a rotar En 360 Y hacer muy Ligeramente Arriba y abajo Lo mismo que a los lados Pero bueno si tiene Una articulación de cintura Que nos permite Igual una muy ligera Rotación Y bueno no es como Que haya mucho Movimiento hacia adelante Tampoco hacia atrás Pero los lados Si que lo hay Vemos que la figura Puede Patear Así Atrás así Tiene una ligera Rotación en la entrepierna De nuevo Cubierta por la tela Tenemos que se abre El split Prácticamente Perfecto Dos puntos En la rodilla Rota 360 En la bota Y el pie Puede hacer abajo Arriba Y una hermosa Articulación De pivote Bastante buen Rango de movimiento Que siendo honestos Con esa enorme tela Casi ni se nota Pasamos a diseño Esculpido Y pintura Y siento que Tanto de aclarar Con esta figura Que iremos De cabeza Hasta los pies Hablando Paso a paso De todos sus detalles Empezamos Con las cabezas Intercambiables Las cuales No les voy a mentir Me gustan muchísimo Ambas Pero son una figura Están muy bien Delineadas Y recreadas Sin embargo Hay un ligero detalle Que no puedo expresar Con palabras Al tenerlas En mis manos Gritan Bootleg Por todos lados ¿A qué se debe? La verdad No estoy muy seguro Algo en la calidad Del plástico Las de lata Sobre todo En la parte La máscara O el contorno rojo Que es ahí Donde se siente Que es una figura Pirata Pero de verdad Para nada Es de mala calidad Los rostros Están excelentes Con esta figura Accesorios De hecho En cuanto a los efectos De poder Le doy un 10 Pintura Y esculpido Es un asombroso trabajo El cuerpo principal Obviamente No tiene un trabajo De esculpido Al menos visible Y tampoco pintura Pero si podemos hablar Un poco del diseño Solo ven el logotipo De Flash Seguro cualquier Fanático de DC Se podrá dar cuenta Que el logotipo No está ni cerca De su lugar Y bueno como pueden ver Tampoco es como Que se puede maniobrar Con ello Tristemente Eso es un grave error En la figura Que si molesta bastante Ahora bien Los detallitos de acá Digamos Sus rayos Que van en la cintura Deberían estar Cocidos a la figura Pero como pueden ver Se encuentran Completamente Flojos Y también Se ve bastante malo Acá podemos ver Unos hilos sobrantes Que es una Muy obvia Marca de agua De que viene siendo Bodej Porque Mezco se fija muchísimo En esos detalles De ahí en más No me gusta Un detallito En la tela Tal vez no lo estamos viendo En este momento En pantalla Pero constantemente Lo que es la sección De los brazos Y las botas Esa tela Se esta sube Y sube Y sube Exponiendo el cuerpo De la figura Lo que obviamente No es algo que debería pasar Con unas figuras De Mezco Los brazos Realmente No tengo Mucha queja Se siente La misma calidad De plástico Que con la cabeza Eso que grita Bootlec Pero definitivamente No están mal Las piernas No tienen ningún detalle A mi parecer Al menos Hasta que llegamos Con las botas Y como pueden ver Las botas Déjenme retirarlo Ambas Están terriblemente Manchadas de rojo Este es otro problema Al parecer La tela que se usa Con estas figuras Bootlec Es Bastante Manchable Ya vemos Así Acá podemos ver Un pedazo Del Del cuerpo Del antebrazo Igual se encuentra Manchado por la Tela No sé de qué material Sea Así que Si ven en un lugar cálido Les recomiendo Alejar Este flash De otras figuras de acción Al menos Que no esté muy pegado A ellas Porque si Puede ser que la tela Lleve a un problema Bueno ya Para terminar Los tenis están muy bien hechos Tienen un muy buen trabajo Esculpido Y bueno la verdad es que La figura A simple vista No está mal Nunca me han convencido Estos 100% Tela de mezco La verdad No soy muy fanático Pero decir verdad No luce mal Estoy seguro Que con una buena Atención al detalle Esta figura Hubiera quedado muchísimo mejor Tampoco pongo en duda Que la versión original Seguramente no tenga sus errores Y luzca espectacular Pero por lo pronto La bootleg si los presenta Pero de nuevo El precio que pagamos Es realmente bajo En cuanto a mis pensamientos finales Una vez más Lo dije todo En diseño Esculpido y pintura La figura Si bien La considero pasable Sobre todo Por el bajo costo Comparado con la original No es para nada Un coleccionable De gran calidad Tiene muchos detalles Y si eres Perfeccionista Seguramente No querrás tenerla Acerca de tu vista Pues todos Los detallitos del escudo O bien Los hilos remanentes Seguramente No te dejarán dormir Personalmente No me encuentro Nada decepcionado De la compra Y es que a decir verdad Estos Mexico 12 bootlegs Que se andan añadiendo En mi colección No son más Que piezas Para realizar Customs De otras figuras Por supuesto Se las estaré enseñando Más adelante En el canal Sobre todo Lo que estaré haciendo Con este flash Lo que hice con Deadpool Lo que haré con el Capitán América Y muchas otras más Que estaré comprando En un futuro En conclusión Si buscas utilizar este flash Como una arma Para customs Realmente Te la recomiendo muchísimo El precio De verdad Es bastante bajo Siempre cuando La compres En sitios como Aliexpress Y es que si Con todos los accesorios Que tiene esta figura Hacen de ella Una bastante divertida Y bueno amigos Eso fue todo Por esta video reseña No olviden Dejar su like Y suscribirse al canal The Geek Chronicles Para más videos Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!